El camioncito azul. Es escrito por Alice Scurlip. ¿Cómo se dice eso? Bueno, es Alice. Lo escribió Alice. Complicado su apellido. Espero que no lo haya dicho tan mal. Mejor dicho, ya lo dije mal. Bueno, vamos a escuchar. ¿Listo? La bocina pitó. ¿Cómo pitó la bocina? Pip, pip, pip. Y el motor cariñoso hizo un ruido muy amistoso. El camioncito azul vino por el camino. Pip, pip, pip. Pip, y él saludó el sapo de color verdecino. Míralo al sapo. Dice, ¡Hola! La rana le dijo, croc. Y un guiño de ojo le dio cuando el camión azul por el árbol rojo pasó. Mira el árbol. ¡Qué grande! Y la rana acá está guiñando el ojo. Borrego le dijo, ¡Bie, bie, 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 bie! La vaca dijo, ¡Buuu! Oink, oink, dijo el cerdo. Pip, 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 dijo el carrito azul. Co, 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 dijo la gallina. Y sus polluelos, ¡Pío, pío! ¡Bee, bee! Baló la cabra. Y azulito dijo, ¡Pi, pi, pi! ¡Pío, pío! Relinchó el caballo. ¡Cuac, cuac! Contestó el pato. Pip, 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 sonrió el camión desde muy alto. Mira el camioncito. Sube y baja, sube. ¡Ah! Vio a los amigos, los animales. ¡Brum, brum! Bramó el camión de carga. ¡Apártense de mi lado! ¡No puedo perder el tiempo con cada pato despistado! ¡Cuac, cuac! Dijo el pato. ¡Oh, no! ¡Le va a empujar! ¡Brum, brum! Vio una curva. ¡Bum! Y aquel pesado camión, sin controlar el volante, se fue al charco de un tirón. Y al barro se fue a parar. Aquí el camión, bien cargado, con las ruedas muy hundidas, estaba todo atascado. ¡Míralo, está atascado! ¡No se puede mover! ¡Mmm! Sus ruedas fuertes y enormes, de camión de carga, todo estaban ahora en el fango atascado en el lodo. ¡Mira mucho lodo! ¡Buu, buuu! Gritó el camión, llamando muy asustado. Nadie le prestó atención, o nadie le había importado. Todos los animalitos no le querían prestar atención, lo estaban ignorando. Entonces, ¡brum, brum, brum! Llegó el camioncito azul con toda intención. Se metió en el barro. Míralo como se mete aquí en el barro para ayudar al camión. ¡Mira el camión, qué grande! ¡Qué camioncito es tan pequeñito! Tanto azul como el camión, estaban los dos empantanados. Estaban en el lodo. ¡Socorro, socorro, ayúdenme! ¡Pi, pi, pi! Gritó el camioncito azul. ¡Sáquenos de aquí! ¡A qué grito de ayuda lo oyó cada oreja! La vaca va corriendo, el cerdo y la oreja, y la oveja. Van corriendo. A buscar a su amiguito azulito. Al galopeo, llegó con prisa, el caballo color castaño. La cabra saltó la verja, dejando atrás al rebaño. Batiendo sus alas, llegó la gallina, con el pato y los polluelos. Y todos hicieron fuerza, los grandes y los pequeñuelos. Todos están ayudando, mira. Está empujando, empujando al camioncito. El caballo y las gallinas vienen a ayudar. Cabeza con cabeza, así cabeza con cabeza. Anca con anca. Todos sin discusión. Ayudan a azulito a empujar al camión. Entre todos no pudieron mover las enormes cargas. Hasta que apareció nada menos que el sapo de patas largas. Míralo. Está bien fuerte. Hace así los músculos de fuerte. Todos juntos, ya empujones, un, dos, tres, movieron a los camiones. Ah, ya los sacaron, los empujaron. Gracias te doy, azulito, mi pequeño hermano. Le dice el camión al chiquito. Tú me ayudaste a mí. Y ellos te dieron la mano. Ahora comprendo que mucho depende de la mano amiga. Y de quién se aprende. Pi, pi, pi. ¿Quién quiere venir? Todos se empujaron para subir. Oink, oink, bebé, cuac, cuac, muu. Cocoroco. Pío, pío, pío. Pío, hijo, me. Crac, crac. Todos se subieron al camioncito azul. Míralos. Todos se subieron al camioncito azul. Y colorín y colorín colorado. Este cuento del camioncito se ha acabado. Cómo se va a hacer el camioncito azul. Oink, oink, oink. Oink, oink.